El evento se llama Rosarito Surf Music Festival, es el cuarto torneo juvenil, el primer torneo abierto, donde estaremos reportando una bolsa de 20 mil pesos y 6 tablas de surf, dividido en diferentes categorías, infantiles, juveniles y la abierta. Estaremos sábado y domingo, 15 y 16 de agosto aquí en la playa del Muelle. Esperamos empezarlo en punto de las 8 de la mañana, estarlo terminando a las 2 de la tarde y después de las 2 de la tarde empezar con la música. Pues ahí son brujos de Sky Ray de la región, como Cáñamo, La Mala Suerte, aquí Rosarito, La Catrina, diferentes y de Mexicali también. Fomentar el turismo, aventura, como lo es el surfing, pero también utilizar la playa como un ambiente familiar, por eso es incluir las categorías menores también. Aquí se puede escribir, las categorías menores es abierto de 7 a 8 y las categorías grandes es de las 7 hasta las 9 de la mañana. Para los participantes sí, el público en general no es entrada libre, pues es un gran beneficio para los niños porque es autoestima, valores, todo envuelve. Es el primer festival con este nombre, su primera edición, es el cuarto torneo juvenil. Pues el Instituto Municipal del Deporte, la diputada Laura Torres, el Ayuntamiento Municipal, INCUBER, el Instituto de Cultura de Baja California, con su programa Cultura para Todos. Y pues son un gran número de apoyos que hemos tenido y de la iniciativa privada también. Pues que el año pasado no tuvimos ningún evento así grande, queremos tener cada año mejores eventos. Y el próximo año esperamos dar una bolsa de 100 mil pesos.